Ana María que hacía ahora unas semanitas que no se escuchaba, pues bueno, ha vuelto a su programa y como no, pues ha vuelto a ser noticia, ¿no? Porque ha empezado el programa poniendo todos los colaboradores las manos para adivinar quién era la que tenía un anillo en la mano pues más especial. Al final ha sido la de Ana María que ha lucido su anillo de pedida que le ha dado el adió, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya ha hablado de su futura boda y también ha estado presumiendo, bueno, presumiendo ya no porque lo ha dicho el programa, las cosas como sean. Al final han dicho el valor que tenía ese anillo que dice que está valorado en 2.500 euros. ¿Cómo no? Aurelio Manzano que estaba al lado se ha metido con ella como siempre diciendo que, uy, que más grande con más brillantes, más gordos era el que le había regalado Ortega Cano que este, que son muy pequeñitos, que no valía nada el anillo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Aurelio contar de ir en contra de Ana María pues ya es lo que hace, ¿no? Pero bueno, hace unas semanas pues los espectadores acudieron en directo a la pedida de matrimonio de Ana María Ardón. Su novio el adió, le declaraba su amor, como ya sabemos, delante de todos los espectadores y a través de una llamada telefónica pues en su programa, ¿no? Pues ahora la pedida de mano también se ha hecho oficial. Aquel episodio pues fue improvisado y pasadas ya unas semanas parece que la pareja pues se ha comprometido de manera oficial. A pesar de todo lo que ha pasado con su hija, su familia, que le han deseado suerte, pero que les parece, y es verdad, que en tan pocos meses ya comprometida y todo, y dice que se casa el año que viene, va todo como muy rápido y sabemos que su hija no estaba conforme con nada de todo esto, pero bueno, ella sigue adelante, ella está feliz, ella que lo hace bien, ¿no? Si ella está viviendo ahora pues ese momento bueno, oye, todo está bien, nadie puede meterse en nada, ¿no? Ahora pues el adió le ha regalado un anillo de pedida a Ana María que ha mostrado con orgullo la joya y habla en exclusiva pues de su futura boda, ¿no? Ha explicado cómo ha sido todo esto, que dice, esto ya no es de boca, anoche pues comenzó un compromiso firme, serio, desvelaba pues a Ana María en fiesta, ¿no? Dice, no me lo esperaba, estaba en pijama cuando de repente apareció una botella de champán con dos copas, suena de fondo a Enrique Iglesias, nunca te olvidaré y detalla. Me dijo que me callara y me dijo, mira detrás tuya, continúa contando, empecé a temblar, no sabía reaccionar, solo podría reírme, no podría articular palabra, además Ana María responde a las críticas de Aurelio Manzano, que dice que la joya es muy barajita, es precioso y si fuera de lata me gustaría igual. Kitty Gordillo se ha puesto en contacto con un tasador y revela que el anillo tendría un valor aproximado de 2.500 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hoy ha sido solo ese momentito, Ana María se ve feliz, se ve radiante, está contenta y bueno, mira, oye, las cosas te lo vuelvo a repetir, mejor que le vayan bien, ¿no? Que todo le salga adelante. Anoche comenzó un compromiso serio, firme. Sí, 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 ni 24 horas. ¿Y cómo fue? Cuéntalo todo. Hombre, pues la regaló. ¡Callarse! ¿Qué quieres que te cuente? Que no me lo esperaba en ningún momento, de hecho yo estaba en pijama, en pijama. Ay, Dios mío. Cuando de repente aparece una botella de champán con dos copas, él estaba vestido, él estaba vestido y apareció con las dos copas y se escucha de fondo a Enrique Iglesias. Nunca te olvidaré, ¿no? Ay, eso es un tema. No, no, él estaba allí. Ella en pijama. Él estaba en casa. Escuchaba a Enrique Iglesias, pero bueno, como es muy romántico, pues... Está, está, está. Tampoco me extrañó la música. Pero cuando ya veo las dos copas digo, uy, yo que no, yo no bebo. Y aparece con dos copas la botella de champán. ¿Qué pasa? ¿Qué por qué me tengo que callar? Y me dice, mira detrás tuya. Y miro detrás mía y ya empecé a temblar, ya no podía, ya no sabía reaccionar, no podía ni abrir nada. No podía, nada más que reírme, no articulaba palabras. No podía ni a precioso, pero que también te digo, Aurelio, que si hubiese sido de lata, para mí tiene el mismo valor. Vamos a ver, primero, ¿qué he tenido que ponerme? A ver, enséñame a ver, a manos. Sí, pero no hace falta que toques. No, 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 acércalo, acércalo. Es que me tengo que poner la rafa para poder ver, porque es que los anillos son tan pequeñitos, los brillantes, son tan pequeñitos, pequeñitos, que es que es una cosa imposible de ver. Te voy a decir una cosa, el anillo que te dio el padre de tu hijo era mucho más grande, con mucho más brillante. Mira, claro, si hubiese sido un zafiro en condiciones, no te quedé dormida. A ver, me ha parecido que el chico no ha tenido ningún tacto a la hora de pedirle matrimonio, porque al menos prepara de darle, arrélate, vamos a cenar, llevo a un restaurante. No, en la cama, con pijama. ¡Qué envidioso soy! No, no solo Ana María, está muy enamorada, el anillo es muy bonito. Bueno, lo bonito, lo bonito. ¡Cállate! Y hemos llamado a una tazadora. Muy bien. ¿Y qué ha dicho la tazadora? Para que valore como profesional el valor del anillo. Me dice que es una sortija de oro blanco de 18 kilates, a la que se le llama media eternidad, lo que quieren estar ellos. ¡Oye, qué bonito! Con diamantes, talla brillante y peso de un kilate en piedras. ¡Un kilate! ¡Cállate, escucha! Tú dices que es cutre, su anillo de pedida. ¡Cutre! Su valor sería de más de 2.500 euros. Ya habéis escuchado su anillito, el precio que tiene. Desde luego sí que es verdad que, no sé, quizá fuera sido más bonito con una piedra en medio en vez de tantos. Pero, oye, no hay que criticar las cosas. Cada uno hace lo que cree conveniente, ¿no? Dejadme vuestros comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!